No sé cómo decirte lo mucho que te quiero Pues sé que siempre dudas de mi sinceridad Es triste pero cierto mi amor desesperado Amor que es un enigma y no puedo explicar La duda es el reflejo de un amor fracasado Que puso en ti el veneno de su perversidad Es triste pero cierto Yo sé que tú has llorado Y escondes en tu pecho una herida mortal La duda es el reflejo de un amor fracasado Que puso en ti el veneno de su perversidad Es triste pero cierto Yo sé que tú has llorado Y escondes en tu pecho Una vida mortal Y escondes en tu pecho Y escondes en tu pecho Y escondes en tu pecho Y escondes en tu pecho